Nos metemos a un futaico, venga, otro vídeo Y luego ya hay maquina, el último en esta casa igual, eh, no sé Hola chicos y chicos, salimos a ver más ¡ELEVIOUS ELEVIOUS! ¡HOMBRE LO QUE ALLEFANTE! ¡Joder, el elefante que pesado! Bueno, está bien, no sé si los elefantes se sientan así ¡A SOTO SU! En el día de hoy vamos a ver elefantes que dan risa ¡Vamos a ver! ¿No se le da? Estoy dando el teclado ¡Otra vez ha acabado! No me acuerdo, tenía que hablar desde el principio ¡PIO! ¡Joder! ¡Bueno, la le, la le, le, le! Vamos a cortarte un momento, que esto ya nos sacaré de COVID Ah, no, si yo ya ya le hice nada... ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡No we! ELEFANTE A EQUILIPE ELEFANTE A EQUILIPE ELEFANTE A EQUILIPE A ver si esta grabando Vale si se puede Vale chicos Habia una hembra de leopardo que se me va a pasar como pirata Que no le paro como un puma Habia nombres graciosos Bueno graciosos y super guapos Que luego yo los seleccionaba por nombres Que creo que luego se les podía cambiar Aquí no hay elefantes Tengo una idea chicos Bueno no Joder tengo una idea Mira no se Ehm Vale no tío Tío donde se han parado los animales Ehm Tío 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 Vale Vale para la misma No se Tío 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 Bueno, unos juguetitos para que se entretendan. Algo, algo. Vale, vale, vale. Pues vamos a poner los elefantes. Yo que se me dé tanto siempre. No, no todas. No, 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 no. Por poner uno ahí, venga. Por poner uno ahí, venga. Vamos a poner otra aquí. Venga, vamos a poner otra aquí. Buah, qué camino subirá. Tío, ¿por qué no se puede poner senderos? Dios, qué tonto, a ver. Senderos, senderes, senderos. Editor de senderos, tío. ¿Pero yo que soy un tonto? Ay, esto nos va a costar mucho, eh, chicos. Por lo menos, bro. Por lo menos. Ya te has centrado un poco. Vale, pues aquí vamos a poner los elefantes. Un poco de sal, eh. Pues esto nos ha gustado. Vale, chicos. Eh, los animales. Adoptar un nuevo animal. Un poco de sal, eh. No, no. No, no. Este es que va a lo peor, ¿no? Porque se que viene el elefante. Los elefantes, ¡Los elefantes están los últimos! Oh, silenimos. Ah que creo cual es, ¿no? Yo quiero un elefante. ¡Venga! 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 ¡Escote! 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 ¡Venga! ¡Yo quiero... ¡Escote! ¡Tocan a hacer un helicóptero! ¡Treguen las mercancías! ¡Venga! 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 ¡Ponganle la mercancía! ¡Venga! ¡Ponganle la mercancía! ¡Venga! ¡Ponganle la mercancía! ¡Saúna a los animales! ¡Que les vamos a dar a flotazos! ¡Que saúna a la mercancía! ¡Que saúna a la mercancía! ¡Hombre! ¡Qué animal! ¡Que animal! ¡Que animal! Vale, este año es nuestro nuevo. No voy a jugar mucho aquí, pero bueno. Primero lo agradezco. No lo sé. Veniendo a la biblioteca. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Viste? No lo sé. No lo sé. Y si nos pongo así como un 3. O sea... Ahora lo siento así Una llama, una llama, sombra, una llama, son ilusiones 介istos Jawan, venga la Jawan co Ese piloto llamo a helicóptero lo digo, vati la mercancìa ponga la mercancìa que me augurro Quiero a ver como la cualidad me elafía Y me sabe que no me alquilaba más No, como está Howard Quiero aparear a Howard para que salga otra cosa Howard es la jedna única Y tiene que ser macho Porque Howard, si esa nena no se me da la perda Porque es mi Howard No es de ellos Y no quiero que sufra Quiero ver a Howard Quiero ver a Howard Quiero ver a Howard Ahí estarán bien unos Hola Howard Tío, Howard, una vez que me acerco aquí te vas pa' allí, tío. Ven aquí. Vale, wow, qué susto. ¿Cómo que hay 500 personas en el zoo si no veo ni uno de estos que tocan bien guardados? Howard está muy pegado, me quiero descargar, se va a tumbar. Bueno, yo caso el Howard, me voy a otro lugar. Howard, que quede aire. Vamos a ver aquí. ¡Hombre, Howard, el fin de cuentos! ¡Ve! Eres una llamanquina, eh. ¡Ah! ¡Hombre! 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 Se puede renombrar. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. Pepe. Pepe, no. Pepe. No, ya de... Es... Es el jardín. O sea, es macho. Y se la va a pillar. O se la va a pillar. O se la va a pillar. Es de forma. Más. Una. Adoptar. Siempre la adoptaré, chicos. Yo si voy a Japón. Tío, está ahí. Iré a un sitio de nutrias. Ahora hago un café para decir que esto no se puede hacer. Ya está. Ah, ya llega el helicóptero. Casi me lo quiero. Pues nada, pausa. Howard, tienes una nueva ropa, eh. Si quieres, a usted la puedes hacer. Pégale una patada. Una cociera. Llega a la montaña. Le hace el rey león. Que se quede en la boca. Y se volván. Vamos a ver el recurso, eh. Que Howard lleva. Seis minutos ahí. En el recinto. Llega sin ver a nadie. O Madre es grande. Bueno, me vas más grande. ¿Cómo? ¡No! Pero... Yo... Nooo... Este es el Howard. Me he equivocado, bro. Me he equivocado. Me he equivocado, no, no, no. Está bien al mismo lugar Mira, mira Ah Y Mira Mira Aquí te vamos A mover con Howa Que aquí no vas a comer mucho Eh, mover Te voy a mover con la otra, vale Ahí está Puede ser el canguro Yo no has quedado el canguro Oh, que chulada Suyo el canguro, vale Vale, vale Vale Vale, a ver que me dio Ah, la, la, no No Ok Pero que si no No le hagas que el canguro van a tener otra llama Para mi cara Nuestro recinto, loco Yo que quería poner a, a, a Howa Una, o sea, una Como va Como está llegando otro me perdió Pero si yo no he tenido otro Yo solo he querido muera Ah, a una Ah Que le van a recoger Si No he recogido Vamos, vamos, vamos Córrale, córrale, córrale Vale Vale, hay una persona inercia Otras distintas, por favor Por favor Nos vamos a perder todo No, no No, no, no No, no, no me he querido No me he querido No me he querido No me he querido No No Si Tío, yo, yo soy un subwoman Sender No 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 Si, 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 si Mira no Baja justo que se van a ver No se va a ver Se van a ver justo O, ya se han visto ¿Quién es Hogwarts? ¿Quién es la hembra? No que el que está a los míos es Hogwarts. ¡Howard decimando a la hembra! Que verdad que no se le dan sombras en etiquetas como en Minecraft. Y ha habido un niño, muchos niños que me han insultado. Desde aquí, hijo de caca. Sé que no se dice así, pero tuveme, vale. Bueno, pasa en el feno, ¿vale? Está al llamar a las cosas en el feno. Pasa en el feno. Cumpleaños para Lula. Bueno, si este mundo no vuelve a aparecer, no es culpa mía, ¿vale? Eh, despedido, despedido el de Hogwarts. Y una, adiós. Yo me despido bien. ¡Demu! ¡Qué pazote! Bueno, sí, bueno, adiós, que no quiero más.